Vale, Ari, te quiero mucho y para que recuperes la memoria voy a ponerle las cuernos a Martina Martina, 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 esto es muy serio ¿Serio? ¿El qué? Ari está en la habitación sin memoria Perdona, serio es que tú te creas esa mentira ¿Cómo va a estar sin memoria? ¿Eres memo? Lo único que quiero es llamar la atención de la gente Te lo digo en serio de que Ari ahora mismo está en la maldita habitación normal Tumbada en la cama como si fuera una maldita piedra Sin memoria que no se acuerda de nada Eso es mentira, eso se lo hace para llamar la atención de la gente, Arta, ni te lo creas Por mamá, te lo juro por mamá que no tiene memoria, que está entupada ¿Quieres verlo? Pues vamos a ver a la sin memoria Martina, te lo juro, te lo juro Te lo juro por mamá que estas cosas no son broma Estos son donde dirás Martina, cállate, silencio, silencio Martina, cállate Acabo de escuchar los pasos Martina y Arta acaban de entrar a la habitación ¿Dónde está Ari sin memoria? Papá Escúchame, ¿me quieres escuchar por favor? Que esto no es lo que tú estás pensando Venga, tú, muñeca, que tienes que agarronearte Martina, escúchame Que esto te lo juro por mamá Es que te lo juro por mamá que es de verdad Venga, Ari, déjate el cuento Yo tengo una solución para que Ari recupere la memoria Pero eso va a cabrear muchísimo a Martina Me da hasta miedo Y lo peor es que creo que si Arta se entera en el plan Bueno, en verdad estoy seguro Me va a matar Y tú, venga, tonta, crema, tonta con una piedra Yo, sinceramente, no tocaría la muñeca Martina, yo te he dicho que no toques la puta muñeca Y que esto es totalmente de verdad, joder Deja, deja la muñeca, deja la muñeca Me la estoy jugando con esto Pero Maximo Squad os lo voy a contar Es la única forma de que Ari recupere la memoria Así que aunque me echen de casa, valdrá la pena Te aportan que están mucho más rayos Vámonos, por favor Te lo estoy diciendo que es de verdad Y tú no me estás creyendo Ari, lo siento Ari, ¿sabes quién soy? No sé quién es, Ari Ari, soy Martina, ¿sabes quién soy? ¡Vale! 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 ¡Hijo de Dios! ¡Arta! Acaban de salir de la habitación de Ari Y Arta se ha ido súper rayado a la Gimla Ahora, chicos, ya más serenos os voy a contar el plan ¡No tiene solución, joder! Se va a quedar así para el resto de su vida Sin acordarse de nada, ni de nadie, tío Esto no tiene puta solución, Martina No tiene puta solución, joder ¡No pasa nada! ¿Cómo que no va a pasar nada, Martina? ¡Que se ha quedado sin memoria! Vale, a ver, chicos Sergi se ha ido de casa Ahora mismo no está Y os voy a explicar la solución, ¿vale? Espero que no me diga nadie Porque me van a matar Básicamente, Sergi ahora mismo no está con Martina Sino que está con Oliver Pero en realidad, eso es un buro Que han contado entre ellos Y sí que están juntos Así que vamos a lo más importante, ¿vale? ¡Ay, ya tú! Pero es que vas a conseguir una puta mierda Diriendo el no entre ceca y ceca Porque eso es siempre lo que solamente haces Porque no miras ahí Y al menos encima lo que hay en tus narices ¿Sabes? Allá de tus narices hay muchas más cosas Hay soluciones, hay psiquiátricos Hay psicólogas Hay muchas cosas Ari está dormida Sergi y Martina siguen siendo novios Así que, chicos, vamos al grano ¿Sabéis el mito de la bella durmiente, no? Que se pinchó tal Se quedó dormida Y tenía que esperar un beso del príncipe azul Para poder despertar Entonces, chicos Yo creo que realmente Ari sigue enamorada de Sergi Aquí viene el problema Si Sergi la besa Martina va a arder en cólera Arta me va a matar a mí Va a matar a Sergi Y nos va a matar a todos Y nos vamos a quedar así Sí, pero Martina ¿Cómo vamos a llevar a Ari a un psiquiátrico? Estamos... No sé, Martina Yo no sé qué hacer Ya, pero no te preocupes, bra Martina es a mí Sí, ¿qué hago con Ari? No te preocupes, bra Se va a solucionar Sí Me quiero un montón, ¿vale? Ahora viene el dilema más gordo Tengo que llamar a Sergi Explicárselo todo bien Y que acceda Porque al final es el quien tendrá que besarla Pero Martina y Arta Estoy segurísimo De que me van a matar Así que espero que lo vean una vez este hecho Buah, tío Arta está fatal Shh, que Martina acaba de salir Necesitamos vuestra ayuda ¿Alguien sabe cosas así de este tema? Por favor, ponedlo en comentarios O intentar investigar o algo Porque es que... ¡Ser! Está muy rayado Necesitamos ayuda, por favor Martina está hablando de Arta Creo que dice que está fatal Por favor Yo sé que es muy pesada y tal Pero me gustaría que suscribieseis Porque cada personita Que le da al botón de suscribirse Además que es totalmente gratis Piensa que él Le da una sonrisa Ya sabéis que este mes Por favor Necesitamos llegar a Esta meta de suscriptores A los 3,6 millones Y todavía estamos En esta Y si no llegamos este mes Ari dejará YouTube Y Arta No quiere eso Ni yo tampoco Que nos llevemos mal Espérate Ahora cuando Martina entre Pensará que está Anakar aquí Pero Anakar es un prengado No se ha enterado de nada Él no sabe la solución Yo sí Vamos a intentar llegar A 50.000 likes Este vídeo Ya sabéis que hay vídeo A las 8.40 Para español Así que poneros la alarma A las 8.39 Para llegar los primeros Y que les demos un Corazón A vuestro comentario Así llegaréis los primeros Y no os perderéis nada Vale chicos Yo voy a ejecutar mi plan Voy a llamar a Sergi Y voy a ver si besa a Ari Así que yo me voy a hacer el loco Y así ir con mi plan Para poner contento a Arta Necesito solucionar el problema de Ari Y seguro que Anakar tiene una solución Así que hay que hablar con él ¡Ajá! ¡Nakar! ¿Cuál haces tú aquí? No sé Pero no es portazo Te vas a cargar la puerta ¿Pero qué haces tú aquí? Nada A mí no me mueve el ¿Por? ¿Qué le pasa a Ari? Básicamente Está inconsciente Después de haberla encontrado En un bosque perdida Ya pero ¿Qué le pasa? En plan ¿Qué es lo que le sucede? Que no tiene memoria Que no se levanta Básicamente Está así No se puede mover Que no se puede mover Es imposible Estoy intentando Buscar una forma De ayudarla entre todos Pero no hay forma No sé qué hacer Martina No sé qué hacer Para Máximos Cuadres De verdad que no sé Qué es lo que va a pasar con Ari Tiene la puerta abierta Y esto no me está gustando Ni un pelo Porque todas las luces Están rojas Jope Becares Que debería saberlo ¿No ves cómo está harta? Que no tengo la solución de todo Martina ¿Qué quieres que le haga? Joder La levanto Le hago así A ver si se despierta No hace nada Está seca ¿Qué no te he dicho eso? Madre mía Que becario Pienso poco con la cabeza ¿Qué crees que puede hacer yo? Una niña de 12 años Pues lo mismo que puede hacer un chaval De 24 años que no entiende el fenómeno paranormal que está pasando? No entiendes No entiendes nada No entiendes ni cuando te hablan Porque es retrasado Estoy justamente cerrando las persianas que están ahí Para que Ari no se pueda escapar Y voy a cerrarla bajo llave ¿Perdona? ¿Me estás dando una orden? Ven Ven aquí No estoy diciendo lo que podrías hacer Si de verdad te importa Ari o Arta Ves para allí Ves para allí Anda que los mayores tienen que pensar Anda Venga ¡Hombre! Por favor Lo último Es una sola que la una Venga Fuera Ella no tiene memoria Como ahora mismo Se escape por ahí Al bosque O a la carretera O cualquier cosa Y la encuentran aquí Pues se la van a llevar Y no me va a hacer ni toda gracia Porque no voy a saber dónde está Cuando Arta esté bien Hablare con él Porque es que no Es que Me niego Me niego totalmente A que una niña me tenga que decir Tonto y de todo Así que chicos Voy a llamar ya a Sergi Por videollamada Y voy a hacer que Arta Se sienta orgullosa de mí Por lo cual Maximus4 Tengo las malditas llaves Tengo la cerradura Aquí preparada Así que Ari Lo siento muchísimo Espero que te acuerdes De quién soy Maximus4 Os digo yo Que esto me duele mucho más A mí Que a vosotros La puerta Está totalmente Cerrada Bajo llave Vale chicos Voy a llamar a Sergi Y a ver qué me dice Tengo que hacer como sea Que venga a casa Como sea Hola ¿Dónde estás? Yo en mi casa Tienes que venir a la Máximo House Ya ¿Pero por qué? Hemos encontrado a Ari ¿Y dónde estaba? En el bosque ¿Pero casi en el bosque? Pues no lo sé Sergi Se escapó de casa Y la hemos encontrado en el bosque ¿Y está bien? No, no está bien Arta ha intentado hablar con ella No tiene memoria No se acuerda Prácticamente De nada ¿Pero de mí se acuerda? No De ti tampoco Eso no puede ser Es que no puede ser eso Tiene que acordar Eso sí de mí Necesito que estés conmigo ¿Vale? Ven, ven ya Nadie te puede ver Ni Martina Ni nadie Solo yo ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Ven corriendo Vale chicos Parece que de momento Todo va bien El problema será Cuando yo le cuente a Sergi Lo que tiene que hacer Pero voy a hacer Que harta se sienta orgullosa de mí Sergi Aquí estas paredes Tienen oídos ¿Vale? No grites Lo primero Inspira y expira un segundo Porque es que lo que te voy a contar Es muy tocho ¿Vale? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué 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 ha pasado ya? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? ¿Estás conmigo? Sí Venga, vale Ari no se acuerda de nada O sea, como te he dicho antes ¿Pero cómo no se acuerda de nada? De nada ¿Pero cómo se acuerda de nada? No se acuerda de tu cara ¿Pero qué ha enseñado fotos tú? No se acuerda Nada Nada Ceci Yo sé que es muy duro Pero acabo escuchándome Porque igual tengo la solución ¿Vale? Oye Estás conmigo Sé que es un momento muy duro Pero lo podemos conseguir ¿Vale? Vale ¿Tú confías en mí? Sí Yo confío en ti Vamos a por todas Vale Barta, ¿qué te pasa, tío? Yo sí No vaya conmigo Arriba Que hoy tenemos la firma Barcelona, tío Y hoy hay que poner contenta A la Maximo Squad Vamos Se lo sé Vamos, va ¿Qué hacemos con Ari, tío? ¿Qué hacemos con Ari? Pues yo qué sé, tío Pues no sé Hay soluciones Pero no sabemos si ninguna va a funcionar ¿Y qué hacemos, hermano? O sea, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la firma Barcelona Y dejamos aquí a Ari con la Maximo Producción? Si no tiene sentido Sí, tío Que se quede con Alberto y ya está No sé, no, que estoy muy rayado, tío Vale, ese sí Vamos a ir para el parque Vale Vamos a escuchen Sí Va, tío, anímate Que tenemos que salir en 20 minutos a la firma, tío La gente nos está esperando Estarán ahí ya haciendo cola Y tú aquí durmiendo, tío La Maximo Squad nos quiere ver, tío Así que te vas a levantar ahora mismo Y nos vamos a ir a la maldita firma de Barcelona Y te lo vamos a petar ¿Te queda claro o no? ¿Y lo de Ari por la noche lo solucionamos? Escúchame, Sergi Esto es entre tú y yo Nadie Pues que yo estoy de Martín Nadie, nadie, nadie Escúchame muy atentamente Ari, como sabes Está tumbada en la cama Que no se acuerda de nada Y prácticamente no se mueve ¿Vale? Vale Lo que tienes que hacer tú Es muy duro, ¿vale? Pero igual Ari sí que está enamorada de ti Y a lo que voy es que Tú eres la clave ¿Qué soy la clave? No, no sé No lo pillo Venga, va Si realmente Nacar tiene razón No podemos solucionar absolutamente nada de Ari Vamos ahora mismo a ir a despedirnos de ella Vamos a petarlo en la maldita firma de Barcelona Así me gusta Arte, activo como siempre Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Vamos Tú eres la maldita clave, Sergi Tienes que besar a Ari ¿Pero por qué se va a despertar con un beso mío? Esto es difícil de creer Pero creo que le ha pasado Lo mismo que en la bella durmiente Por un hechizo, por lo que sea Ari se ha quedado sin memoria Y la única forma de recuperar todos esos recuerdos Con nosotros es con el beso de la persona que realmente quiere Pero para el plan Tenemos que distraer a Arte y robarle las llaves ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé Pero, Sergi, la improvisación será la clave en esto ¡Ula! Pero está Martina Martina no te puede ver, ¿eh? Voy yo a echar a Martina Y me voy a quedar solo con Arte Entonces apareces, ¿vale? ¿Qué haces aquí? Nada No tienes suficiente como su tarde Perdona, Sergi, tú nadie te ha llamado No, pero me tratas mal Te portas mal conmigo Y espera Perdona, yo solo Es que él cuando le pedí ayuda Para intentar arreglar lo de Ari Se la ha sudado y no la ha dado a ver No, que no es así O sea Que a mí me das igual tú Y tu vida y tus mierdas Vale Paso Esta chica está muy rara, ¿eh? La Martina hoy está, vamos Fina Filipina Está súper cabreada con él Decir que hoy Max está súper mega ultra raro Por eso no lo hemos grabado Porque, no sé Estaba como No estaba en casa Parecía como que ¿Qué haces, Sergi? Eh, lo he llamado yo ¿Cómo que le has llamado a tu becario? ¿Qué está haciendo Sergi aquí? Nada Eh, quería ver cómo estaba Ari A ver, tú Tú y Martina lo habías dejado Sí, pero estoy muy preocupado por Ari Yo tenía una idea, Arta Creo que igual Si ve a Sergi Si lo ve Igual Si que hace alguna señal O dice algo Igual se recupera Por eso Yo creo que vale la pena Deja Deja que la vea un segundo Escúchame, becaria ¿Qué putas tonterías estás diciendo, tío? Que no se acuerda de nadie Tú ya, pero tú Y becario, tú y yo Nos tenemos que ir a la maldita firma Así que vamos a cambiarnos de ropa Y nos vamos a ir ya Y la vamos a reventar ¿Empiéramos o no? Vamos, vamos a la firma Espera, espera un segundo Que le iba a Sergi Ya va, tío, becario Sí, ya voy Que tengo que decirle a Sergi que se vaya Vamos, perfecto ¿Sabes lo que hay que hacer ahora? Entrar a la habitación Y darle un beso a Ari Muy bien Eh, pareces ilusionario y todo, eh Igual están volviendo sentimientos Mmm, no sé Bueno, vamos, vamos Vamos, vámonos A ver si te voy a contar cómo está todo Me están esperando arriba Me digo que ya me pongo unos zapatos Y salgo corriendo para acá Vale Vale, tú sé lo que tienes que hacer, ¿no? Sí Pues te voy a dejar aquí solo Y mucha suerte, ¿vale? Vale Nos vemos en otro lado Es que no creo que se acuerde Pero bueno, ya sabréis Y bueno, Max, pues, es tu roberta Y bueno, vamos a hacer absolutamente más Vamos A la firma de Barcelona Vais a alucinar con las cosas que vamos a hacer Porque hay cosas que nadie, 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 nadie ha hecho Solamente nosotros, la máximos cuatro Así que, chavales, vamos porque tenemos un buen trazo de sorpresa Vamos Fijaros la nueva camiseta que hemos hecho para las firmas Enseñadla por detrás Increíble Enseñadla por detrás Pronto Aquí tenemos esto Que es en plan harta Y aquí tenemos rollo calvo Aquí tenemos guille Aquí tenemos becario Aquí no pone nada ¿Cómo que no? No pone nada Aquí pone el mejor nombre ¡Ey! Franera Esa es falsa Tenemos nuevas camisetas Que de hecho, Franera, si os fijáis Lleva una diferente Que es Máximo Provisión Porque Franera ya Bueno, ya os contaremos Que es ahora de la Máximo Provisión Y nosotros ponemos Máximo Squad Bueno, porque hay básicamente también un montón de gente Que está detrás de esto Que no se le ve en cámara Pero es de la Máximo Provisión Así que Y la Máximo Provisión, chavales, nos ha dicho Que tenemos una mega sorpresa Vamos a ver lo que nos tienen esta vez Porque es que siempre, siempre, siempre Nos sorprenden y se superan siempre Porque la Máximo Provisión Es la mejor producción del día ¡Viva la Máximo Provisión! ¡Mirad! ¡Tenemos un pequeño autobús ahí! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Qué cojo es Máximo Provisión! ¡Mirad lo que tenemos ahí! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Es que mirad qué auténtica locura! ¡Buah! Esto sí que mola Es espectacular Máximo Squad De verdad No hay otro maldito youtuber Que haya hecho semejante Mita locura Y ahora Vamos a subirnos al autobús ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! Parecemos un equipo de fútbol O sea, literalmente Es que somos 285 ¡Mirad! ¡Nuestra final no se acaba! Y mirad lo que tenemos ¡Mirad lo que tenemos! pero dios mío hola ari hola ari ¿quién eres? ¿como que quién? ¿soy Sergi? ¿quién es? vete tranquila que no te voy a hacer nada déjame mi muñeca vete déjame vete pero ¿por qué tienes una muñeca tan fea? no no mira sí que está agresiva déjame que voy a dormir bueno vale vale vamos vale voy a esperar 10 minutos hasta que se duerma y entonces entro y le doy el beso irma, 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 nos vamos a la firma irma, 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 nos vamos a la firma Alberto, Alberto, Alberto Alberto es básicamente la persona que lo grababa como ya sabéis Maximal Squad pero le censuramos la cara pero es un grande grande Alberto ¡Dios! ¡Miren cuánta gente! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está lleno el parking! ¡Joder! 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 ¡Eso es la firma! ¡Mira! ¡Nos están viendo los chavales desde ahí! ¡Joder! 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 estoy muy nervioso eh no se baja nadie ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay mucha gente no se baja nadie ¿vale? hay mucha gente ahí primera parada Barcelona ¡Mamakamakamakamakamakamak哈哈! acabamos de llegar justamente a la firma aquí está los chavales bajando de abajo ¡Así que la vamos a liar! os acabamos de entrar por la puerta Súper Mega Ultra de detrás Y ya hay gente esperándolos, que locura Ya cuando vayamos adelante vais a flipar Mira chicos, incluso ha venido la maldita policía Por la que se ha liado en el centro comercial Que auténtica locura Que no son 200 personas, hay 200 tickets Hay 1000 personas En la calle hay una cola de la hostia Es viable que se haga una de la firma Hay una forma de que la hagamos Al principio está todo mejor por parte nuestra ¿Qué se va a hacer? Por ahora tenemos el riesgo Me acaban de decir que es posible que ni se haga una firma Estoy cabreadísimo Porque es que venís vosotros aquí Y no por mi culpa Estoy muy rayado Estoy muy rayado Que cada persona pase con su libro Pues eso no es lo que he visto ayer Pues yo para empezar He tenido que apartar a todo el mundo Y casi me pegan Porque según ellos Situación Entra solo harta hora Y después entramos Todos los demás Harta cámara No hay posible Porque se considera un evento musical Es imposible Pobre carol de FF Policia Me tiene ya Pues nada Pues sin música No pasa nada Máximo squad ¿Vale? Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Vamos a yo al menos tengáis un pasillo para poder acceder al no está aún todavía ni tengo nadie que esté controlando abajo el aforo darnos media hora que lo podamos gestionar porque si no yo creo que va a ser peor que no salga que no entréis que si pasáis algo que podamos tener tiempo de reacción retrasamos la firma media hora y vamos a entrar a las 5 son ya las casi 6 y no entreguemos hasta las 6 y media y en presión o sea una hora y media de retraso pero bueno es lo que hay que es para garantizar vuestra seguridad os pido disculpas no está en nuestras manos pero bueno es lo que hay hay que hacerle caso a la policía y esto es por vosotros al final y al cabo para que no pasa absolutamente nada gracias por entenderlo vale acaban de pasar 10 minutos es mi turno ya estás súper dormida salió y y y y y y y y y ¡Increíble! ¡Tengo alguno en mano! ¡Tres, dos, uno! Estoy súper orgulloso de vosotros, Maximos, Juan, de verdad, si todavía no estáis unidos a esta pedaza de familia, suscríbanos al canal, que es impresionante. ¡Buenos días a todos! ¡Madre mía, qué locura! ¡Nunca pensé que veía tanta gente en la Maximosquad juntas! ¡Esto lo he visto ya en mi vídeo, chicos! ¡Os queremos muchísimo! ¡Muchísimas gracias por el apoyo que nos dais a todos! ¡Madre mía, cómo la habéis pegado, Maximosquad! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ahí está! ¿No te llamas? ¡Ay no! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Muchísimas gracias! ¡Pobre niña! ¡O sea, ha saltado la niña! ¡Chicos! Yo soy el Maximum Squad que me encantaría firmarlos a todos, pero es que ya los de seguridad están diciendo que basta porque la policía, si no, vamos a notar el problema. Pobres chavales, pobres chavales, pero bueno, me he hecho la foto, me he hecho la foto. Se hizo, se hizo oficial, queríamos firmar a todos, pero la verdad es que no ha sido posible mañana, estamos en la firma de Madrid, así que estaremos súper, súper atentos porque la vamos a liar pardísima ahí también. Me están disfrutando. ¿Qué pasa, bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ti. A ti. Ahí está, ¿quieres que te firme el libro? ¿Sí? Entonces. Es que no hay vende de mí, como habíamos dicho antes, que veníamos a buscar de ahora, pero no podía ser. Ahí está. Muchísimas gracias. Para vosotros. Para dar un placer con usted. Claro. Venía, muchísimas gracias. Ahí está. Por esperar. Y ahora esperaros porque nos vamos a hablar de tener que ir al autobús y ahí sí que se va a liar una de cojo. Y aparte volveremos acá a ver qué es lo que están haciendo. Ahora mismo vamos a irnos al autobús, que nos están diciendo que hay un montonazo de gente bloqueando el paso del autobús. Adiós. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por darnos. Adiós. 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 Bueno, pues nada, Maximus Cuatro, acabamos de terminar la primera firma, que es la de Barcelona. Ha sido una tremenda locura, o sea, ha habido un montonazo de gente bloqueando. Ya está. Reventado. Estamos super, 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 super bien. Así que ahora vamos a dirigirnos a casa a ver qué están haciendo los niños. Vamos. Estoy por aquí grabando. La Virgen Santa. Maximus, wow, estamos saliendo. Fijaros qué locura. Mira, es el mismo aparte de que estábamos atropellando. Cuidado. Pita, pita. Cuidado, chicos, cuidao, cuidao, cuidao. Chavales, se está liando, se está poniendo la gente un poco agresiva. Con la cámara, con la policía. Hostia, este, no, cuidado, cuidado el cristal. Hola, hola, hola. Cuidado, 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 cuidado. Llamar a la policía, ¿no? Llamar a la policía, ¿no? Poli, 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 poli. Policía, policía, policía. Llamo, llamo. El tiro para atrás, ¿eh? ¡Firmamelo! Yo no voy a hacer más. ¡Firmamelo! ¡Basta! ¡Firmamelo, firma! ¡Firmamelo! 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 ¡Firmamelo, padre! ¡Me está llorando, hermano! ¡Firmamelo! ¡No nos creen llorando ahí! ¡Llamar a la policía! ¡Vame, firmamelo! ¡Llamar a la policía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te piso los huevos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Y si queréis ver absolutamente todo lo que ha pasado es impresionante! Ya os lo ha dado lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Simplemente pulsar ahí porque vais a flipar al máximo. Os esperáis. ¡Rápido, rápido, 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 rápido!